Nutrimos las mentes más brillantes para insertar en ellas la urgencia de preguntar y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos la palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario investigamos proponemos transformamos aprendemos con una visión global esta es la diferencia entre la ufm y cualquier otra la academia es el vehículo pero no el destino de lo que hacemos estas no son simples palabras llevamos 50 años actuando tienes alguna pregunta